¡Música! Música que baila en tu Música que puedes sentir tú Toma mi mano y vamos a bailar Sigue el ritmo y entenderás Mi corazón con el ritmo vibrará En tus pies todo el ritmo está Y la música toma el control Jueve el cuerpo es conganró Música que baila en tu Contigo yo la seguiré Música que puedes sentir tú Contigo yo la sigo otra vez Run, 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 toda la noche baila Run, 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 tú tienes que moverte Música que baila en tu Escucha el ritmo vas a seguir el swing Y mi baile comienza aquí Esta canción es para bailar En la multitud tú vas a cantar Música que bailas tú Música que sientes tú Música que sientes tú Es tu ritmo Música que baila en tu Contigo yo la sigo otra vez Contigo me moveré Música que puedes sentir tú Contigo baila en tu Run, 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 toda la noche baila Run, 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 tú tienes que moverte Música que baila en tu Música que baila en tu